Hola que tal mi gente, antes que nada que Dios los bendiga a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Megacurry Hoy les traigo su noticia calientica, picantica, espero que les guste y que siempre se mantengan informados aquí sobre el mundo del deporte Hoy les hablaré de la NFL, vamos allá Vamos a la noticia señores, lo que les interesa No se si ustedes recuerdan que yo les estuve hablando en un video anterior de Patrick Mahomes Que hizo un contrato millonario Pues resulta que este chamaquito supo invertir su dinero Ya que nada más y nada menos, se hizo socio del equipo de béisbol de los reales de Kansas City Así como lo oyen mi gente Este chamaquito hace varias semanas atrás Firmó un contrato de 503 millones de dólares con los Kansas City Chiefs Convirtiéndolo en jugador de la NFL más pagado Y acaba de hacer esta inversión en los reales de Kansas City Imagínense eso, el chamaquito aparte de que es un duro jugando fútbol americano También tiene la mente bien puesta Se acaba de hacer socio del equipo de los reales de Kansas City Ya ustedes saben, millones por rumba Los millones van a donde están los millones El CEO y propietario principal de los reales de Kansas City Dijo que está orgulloso y entusiasmado por la llegada de Patrick Mahomes Como socio del club Él dice que este chamaquito ha evolucionado dentro y fuera del campo de entrenamiento Que él lo considera un líder Y ya por eso está muy orgulloso de que él sea socio del equipo ¿Qué creen que es por eso? Fue en 503 que le dien Oye a este, creo que está orgulloso Mi gente, ya ustedes saben, si les está gustando el video Denle en like, suscríbanse Activen la campanita Que es gratis Vamos allá Seguimos con la noticia Hay un pequeño dato que muchos no saben A Patrick Mahomes le gustaba el béisbol Y no era malo Ya que este Fue drafteado En la ronda número 37 Por el equipo de los Tigres de Detroit Pero este Con el gran amor que le tuvo al Al fútbol No quiso firmar Y se fue mejor a Tess Ateche A jugar fútbol americano El cual el día de hoy Miren en lo que se ha convertido O sea que Cuando tú naces Para ser Futbolita Tú vas a ser futbolita Aunque tú Te firmes en cualquier otro deporte Porque miren esto Lo drafteó Detroit En el draft número En el puesto número 37 Y él no 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 quiso ir para allá Y se fue para el fútbol Y mira Lo que hoy es en día En el fútbol Patrick Mahomes Le dijo a la prensa Que él está muy orgulloso De pertenecer a esta ciudad Y de Y de poder haber sido socio De este equipo Ya que él Le encanta su entorno Y Las personas que viven en él Y así le Le ayuda a profundizar Su liderazgo En la ciudad Ya ustedes saben Los Jacksonville Jaguars Anunciaron este viernes Que permitirán A los fanáticos De T.A. Banfield Poder entrar A ver los partidos De la NFL Pero a una capacidad reducida A un 25% La salud Y la seguridad De todos nuestros Familiares Jaguars Incluyendo los fanáticos Es nuestra prioridad Debemos de cuidarnos Por esto Hemos tomado estas medidas Cada fanático Que entra al estadio Deberá Usar su 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 Máscara Estamos trabajando Junto a Los expertos Del estadio Más Algunos médicos Profesionales Para tratar este tema Para que así Cada día Podamos seguir tomando Mejores medidas Para el distanciamiento Social Entre los Entre los otros equipos Que se suman A esta A esta A este método Están los Casa City Chief Los Green Bay Packet Y los Baltimore Raven Que también usarán Este método No Cerrarán Sus estadios Ellos Permitirán Que los fanáticos Vayan Pero una cantidad Reducida Y con El debido Protocolo Que Esto exige Y ya Esta medida La han tomado Ya que A finales de junio La NFL Anunció Que no va Que no va A limitar A los fanáticos Que vayan a ver Sus juegos Pero que ya Cada equipo Tome su Su precaución De vida Y por último Señores Esta pasando algo En la NFL El cual es Que todos Casi todos Sus jugadores Están A decisión propia Están Ellos mismos Sacándose De la temporada 2020 Debido a lo que Esta pasando Y aquí Esta otro De los jugadores Que Optó Por salir De la temporada 2020 Y fue El defensor De los Kansas City Chiefs Damien Williams Que optó Por no Participar En la temporada Del 2020 El gerente General De los Kansas City Chiefs Brad Beals Dijo Como organizador Entendemos Y respetamos Su decisión De optar Por no jugar Esta campaña De 2020 Nos hará falta Pero seguimos Adelante William Williams Corrió Para 104 Yardas En 17 Carreos En el partido Donde Los Kansas City Chiefs Ganaron 31 a 20 El Super Bowl A los San Francisco Giant Pero esto no es todo Señores Aquí A continuación Les voy a enseñar Un listado De todos Los jugadores Que han optado Por No jugar La temporada 2020 Debido a lo que Está sucediendo En el mundo Se lo dejaré Por aquí Ya ustedes Saben Señores Si te está Gustando El contenido O la información Que te estoy Brindando Suscríbete Es gratis No te vamos A cobrar Ni uno Ya ustedes Saben Gracias Por Venir A mi canal Se les quiere De gratis Hasta la próxima